Si pasamos a la siguiente, vemos ahora nuestro panorama nacional. El día de hoy actualizamos a mil 510 casos confirmados, cuatro mil 653 casos sospechosos, se actualizan también a 50 las defunciones ocurridas y son prácticamente ya 14 mil las personas que han sido o están siendo estudiadas como casos de COVID-19. Y bueno, pueden ustedes ver la distribución en el mapa por carga de enfermedad, en donde ahora se suma a los colores más intensos, que igualmente representan una mayor carga de enfermedad, el estado de Jalisco. En la siguiente vamos a ver la distribución por estado, pero ahora por carga de enfermedad acumulada, es decir, por cantidad de casos que se han confirmado, estando bajo este esquema Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, precisamente en los primeros lugares. Esto realmente no es tanto de extrañarse, recuerden que son los tres estados que en su momento concentran, junto con Nuevo León, la mayor carga poblacional que tenemos en México. Por eso esto lo tenemos que ver a la luz de esa carga poblacional. ¡Gracias!